Bueno, muy bien, entonces comentarles que ISO Tools es una herramienta tecnológica que ayuda en los procesos de automatización y mejora de los sistemas de gestión para hacerlos más ágiles, accesibles, medibles. Es una herramienta que funciona en entorno web, no necesita ningún tipo de instalación en los servidores de los clientes. Y básicamente, en el ejemplo que vamos a ver en este momento, se accede a través de un protocolo seguro, HTTPS, dos puntos, barra, barra, siu.isotools.org. Es el que estamos viendo aquí en la parte superior. Y, bueno, se puede ingresar a través de cualquier navegador, Chrome, Mozilla, Explorer, etc. Cada persona dentro de las organizaciones tendrá un usuario y una contraseña para ingresar a ver y a gestionar la información de su sistema de calidad, en este caso. Yo voy a ingresar con un usuario administrador para que puedan ustedes ver toda la información. ¿Qué permite la herramienta? No solamente gestionar nuestro sistema basado en ISO 9001-2008, sino que ya están incluidos los nuevos requisitos de la ISO 9001-2015. Voy a enfatizar un poco en ellos, porque ya muchos de ustedes conocerán nuestra plataforma y lo que queremos es que vean cómo aplicar o cómo contar con una herramienta tecnológica que les va a permitir o les va a facilitar esa transición a la ISO 9001-2015. Entonces, bueno, no voy a ahondar mucho en la herramienta. Ya si lo consideran pertinente, pues pueden contactarnos posteriormente para que ahondemos un poco más en la información. ¿De acuerdo? Isotools es una herramienta que, como lo hablamos, ayuda en la automatización de los sistemas de gestión. Permite que cada una de sus compañías cuente con su mapa estratégico, con su mapa de procesos. Y que las personas de la organización puedan navegar a través del mapa de procesos para visualizar toda la información relacionada con cada proceso. Por ejemplo, aquí en el proceso de ventas, toda mi ficha de descripción o caracterización del proceso. Y en estas pestañas de la parte izquierda, podemos ir navegando en todo lo que se relaciona con ese proceso. Por ejemplo, la documentación. Entonces, aquí vamos a ver la documentación vigente. Y yo podré visualizar esa documentación. La puedo tener en el formato en el cual ustedes la tengan diseñada. Y los usuarios solamente la visualizarán. Sin necesidad de descargarla, imprimirla, modificarla. Indicadores. Muy importante todo el tema de indicadores de gestión. Que ya de por sí tenemos en nuestro sistema de gestión basado en la ISO 9001-2008. Aquí podremos visualizar un consolidado de información de los indicadores de nuestro proceso. Y navegar fácilmente en él. Si yo ya quiero navegar en un indicador en concreto, pues lo hago desde aquí. Directamente. Y todo lo que se relacione con el proceso en concreto. ¿De acuerdo? De acuerdo con lo que vimos ahora en la presentación anterior, la nueva norma hace énfasis en temas de análisis de contexto, partes interesadas, información documentada, gestión de riesgos. Vamos a ver algunos de los temas rápidamente. La gestión de riesgos, como lo comentaba, pues la norma no dice, mire, utilice esta metodología. No, simplemente les dice, valore los riesgos, identifique los riesgos, valore los riesgos y denle un tratamiento a esos riesgos. Es la propia organización quien define qué tipo de metodología va a utilizar. Y esa metodología que decidan utilizar es la que vamos a configurar en nuestra herramienta tecnológica. Cualquier metodología que ustedes quieran definir o tengan definida. Entonces, aquí vemos una matriz de riesgos, un ejemplo, como esta pueden haber muchas matrices o diferentes a estas, en donde básicamente vamos a tener una serie de campos, columnas, en este caso proceso, el riesgo. Y aquí ya vamos a valorar el riesgo, ¿de acuerdo? Con unas fórmulas de cálculo que en Isotool se pueden configurar, cualitativa, cuantitativa, matricial. De tal forma que en la medida que vamos evaluando el riesgo, el resultado, la significancia, la condición, pues se va pintando, en este caso, en color, de acuerdo con esas fórmulas, en este caso amarillo, verde, rojo. Y vamos viendo si el riesgo es significante o no es significante, ¿de acuerdo? De aquí en adelante hay otro tipo de valoraciones, de controles, riesgo residual, etc. Como les digo, todo esto va a depender de la metodología de cada cliente y va a depender también de qué tan específicos o qué tan genéricos quieran ser en esa metodología de evaluación de riesgos. Lo importante es que en este tipo de herramientas como la nuestra, pues se facilita tanto la valoración como la gestión de riesgos. Bien. Entonces, una vez hemos hecho nuestra evaluación de riesgos, pues podemos establecer los controles o los planes de tratamiento que van a estar asociados también con los planes que tengan definidos en su sistema de gestión. Efectivamente, van a estar relacionados. Y también podremos visualizar, en el caso de compañías grandes, que analicen sus riesgos a través de mapas de calor. Pues la idea es que puedan ver esos mapas de calor también en IsoTools, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podemos ver metodologías sencillas o metodologías complejas, ¿no? Yo aquí tengo el mapa de calor donde van a ir apareciendo los riesgos. Si son muchos riesgos, tenemos la posibilidad de codificarlos para que la visualización sea un poco más sencilla. Y podría también realizar un comparativo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí vamos a comparar una serie de matrices. Si yo tengo una valoración inicial y tengo una valoración siguiente que he hecho, pues aquí ya en el comparativo vamos a ir viendo cómo han venido moviéndose los riesgos de acuerdo con los planes de mejora que hemos establecido. Y aquí me va a ir mostrando dónde está el riesgo de acuerdo con la valoración inicial y la siguiente valoración. Entonces, aquí como ven ustedes, tenemos varias evaluaciones que podemos comparar entre sí. Ese es uno de los aplicativos muy importantes que tenemos para ayudarles en ese proceso de transición. Otro de ellos es el tema del análisis de contexto. Igual, hay muchas metodologías que pueden utilizar ustedes como organizaciones para analizar su contexto. La más utilizada es el DOFA o DAFO, se le llaman a algunos países. Básicamente, aquí lo que vamos a definir en ISO Tools es la metodología que ustedes quieran utilizar para hacer ese análisis. Y lo que hace la herramienta es, permitiéndole a cada usuario que tenga que ejecutar una actividad dentro de ISO Tools, ir ingresando la información e ir enviando avisos o alertas a la acción siguiente. En este caso, la primera etapa es la información del análisis. Yo puedo hacer un análisis de contexto global a nivel de toda la compañía o puedo hacer otro análisis por línea de negocio, por sucursal, por país, por sede, como ustedes lo quieran. ¿De acuerdo? Esa metodología se define en ISO Tools. Lo interesante que tiene es que yo puedo definir unos criterios de evaluación. Aquí tenemos una matriz MEFI y una matriz MEFE, que básicamente son factores externos y factores internos. Pero como les digo, la metodología que ustedes quieran utilizar está bien. Y aquí tenemos una serie de valoraciones que se han establecido. Si yo quiero evaluar, entonces simplemente ingreso por aquí y defino el peso de esta pregunta y la importancia. Todo esto se configura a nivel de la herramienta. En este caso, si este factor es irrelevante, no muy importante, importante o muy importante. Y en la medida que yo voy calificando, la herramienta me va generando un resultado. ¿De acuerdo? Y ese resultado es el que me trae al final para poder hacer los análisis que la compañía requiera y la toma de decisiones frente a la identificación de riesgos y oportunidades de mejora en ese análisis de contexto. Entonces, como les comento, la metodología que ustedes vayan a utilizar está bien. Hay muchas metodologías reconocidas a nivel mundial para hacer el análisis de contexto o el análisis de partes interesadas. Y esas metodologías que ustedes decidan utilizar se configuran en la herramienta de tal forma que al final tengan un resultado. ¿Cuál va a ser el resultado, por ejemplo, en el análisis de contexto? Pues, tener definido nuestro contexto estratégico, nuestro contexto organizacional. Y eso nos va a permitir identificar los riesgos y oportunidades que tiene nuestra organización. Para este caso en concreto. ¿De acuerdo? Y hay otra aplicación que se denomina necesidades y expectativas de partes interesadas. ¿De acuerdo? Lo mismo. Entonces, yo defino una metodología primero para identificar. Aquí vemos las diferentes etapas que tiene nuestro proceso. Identificar las partes interesadas y sus necesidades y luego valorarlas. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí yo identifico en la primera etapa cuál es la evaluación de necesidades y expectativas de partes interesadas que voy a realizar. Luego determino cuáles son las partes interesadas que tiene la compañía y cuáles son las expectativas de esas partes interesadas. Y luego evalúo. Entonces, si yo digo, aquí detecté, bueno, tengo como partes interesadas, tengo clientes, proveedores, accionistas, personal interno, etcétera. Yo defino qué es lo que voy a evaluar, como lo comentábamos en la presentación inicial, para cada una de esas partes interesadas. Entonces, qué es importante a nivel del sistema de gestión para mis empleados, qué es importante para mis clientes, mis accionistas, mis proveedores y mi comunidad. Y una vez defino esto, pues hago una valoración. Y esa valoración me va a permitir realizar la priorización de qué es lo que tengo que trabajar primero. De qué es lo que tengo que trabajar primero. Por ejemplo, aquí en clientes. Entonces, yo evalúo nivel de influencia, alto o bajo, nivel de interés, alineamiento a la necesidad o a la expectativa. Y así mismo voy calificando. Y de esta forma voy a tener un resultado en donde voy a ver, de acuerdo con los puntajes o la evaluación que ustedes definan, qué es prioritario para la organización. Por ejemplo, aquí yo puedo decir, no, tres es que tengo que trabajar más en las necesidades y expectativas de mis clientes. De acuerdo o al contrario. Eso depende de lo que ustedes definen. Y de acuerdo con esa metodología, pues van a definir ustedes, como bien lo comentamos, en qué debe trabajar la compañía frente a las necesidades y expectativas de sus partes interesadas para cumplir con el propósito de la organización. Y para incrementar la satisfacción de esas partes interesadas. De acuerdo. Bien. Bueno, yo creo que en aras de cumplir con el tiempo, esto es lo que queríamos enseñarles el día de hoy. Y también, digamos, las 10 preguntas clave en el proceso de transición a la ISO 9001-2015. Y cómo una herramienta tecnológica como ISO Tools aporta a facilitar ese proceso de transición en sus organizaciones. Y a que puedan mostrar esos resultados fácilmente a través de una herramienta tecnológica. Les agradezco mucho el tiempo. De verdad que muy, muy productiva la sesión. Espero que les haya gustado. Gracias, por ver el video. Gracias por ver el video.